Hola, hola, quiero mostrarles, bueno, yo uso pinturas acrílicas, esto es pintura de agua, de pintar casas, aquí tengo otro poco de pintura de agua, ocupo botellitas para echarlas, entonces, casi siempre lo que uso son así, pinturas acrílicas, bueno, yo como les digo, yo no sé pintar, yo uso este tipo de pinceles, cualquier pincel, en realidad para pintar se pinta con cualquier pincel. Bueno, vean, los dividí, siempre son dobles, entonces yo con ayuda del cúter, con mucho cuidado de no cortarme, yo meto aquí y se despliega la pieza, hay que tener mucho cuidado, entonces, esta pieza la uso para otras cosas, y la que voy a usar para pintar es solo esta, por el lado de donde está blanco. ¡Gracias! 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 vamos a ver que vamos por no sol, viene ahí, sale de aquí, sale de aquí, sale de más para acá, un poquito para acá, un poquito para acá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!